Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir col china salteado o repollo chino salteado. Una receta muy sencilla, muy estilo chino. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos col china o repollo chino, maíz, hongos y taques ya remojados, goji, salsa de soya, sal, azúcar, pimienta y polvo de cinco especias. Adicionalmente cabe destacar que la sal es dos porciones. En esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primero vamos a cortar el hongo sitake. Este hongo sitake es deshidratado y ya lo remojamos y le exprimimos el agua. Siempre recomiendo utilizar este tipo de hongo para este tipo de receta ya que el aroma es mucho más intenso y mucho más fuerte. Lo dejamos cortado de esta forma. Lo pasamos a una taza y lo vamos a marinar con los condimentos. Polvo de cinco especias, pimienta, sal y azúcar. Y vamos a colocar la salsa de soya. Lo vamos a revolver hasta que esté totalmente uniforme. Luego lo dejamos a un lado reposando. Y para el colchina, lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad, le quitamos la parte del medio y lo vamos a lavar así tal cual como está para que el chorro de agua pueda entrar a cada hoja y lograr que esté bien limpio. Lo cortamos a una cuarta parte y empezamos a cortarlo así. De un tamaño aproximado entre medio centímetro a 0.8 centímetro. Una vez listo, calentamos aceite y agregamos los hongos previamente marinados. Vamos a sofrir por un rato para tostar y sellar todo ese condimento que está contenido en el hongo. Pasado un minuto, nos damos cuenta que la parte, la superficie del hongo esté tostadito. Entonces agregamos el repollo chino. Al principio nos vamos a dar cuenta que es mucha cantidad. Revolvemos suavemente para que vaya bajando y agregamos media cucharita de sal. Esto va a ayudar para que expulse todo ese jugo que tienen las hojas del colchina y también para que ablande. Lo vamos a tapar y lo vamos a poner en fuego bajito cocinando aproximadamente por 8 minutos para que se ablande completamente expulse todo ese caldo que tiene y se termine de cocer. El repollo de por sí tiene un sabor dulce natural. Al pasado los minutos, cuando esté listo antes de sacarlo, vamos a agregar los goji y agregamos el maíz. Lo vamos a revolver por unos instantes para que el goji se hidrate y el maíz también se integre. Vamos a utilizar una tacita con un poquito de almidón de maíz. Lo vamos a disolver en agua y lo vamos a agregar. Esto es para que espese todo el caldo que tiene para que cada hoja y cada bocado esté lleno del caldo del jugo del repollo chino. Y listo, tenemos nuestro col china salteado para servir. Tiene un sabor muy tradicional de la comida china con la combinación del dulce natural del repollo chino combinado con el goji y el maíz. A su vez, el sabor característico de la salsa de soya polvo de 5 especias conjunto con el hongo sitán. Igualmente, se puede sustituir con champiñones pero en este caso, todos los condimentos irán a cocinar juntos en vez de marinar los champiñones. El efecto de agregar un poco de almidón de maíz al final hace que cada hoja, cada bocado, esté lleno del caldo natural del mismo repollo chino. Está delicioso. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like. Deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau, chau.